¡Muy buen lunes! Y estamos en esta segunda semana de Cuaresma y el Evangelio de hoy está tomado de San Lucas en el capítulo 6, versículo 36 al 38. Jesús dijo a sus discípulos, Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Palabra del Señor. Estamos en la segunda semana de Cuaresma y el tema de la misericordia es algo que va apareciendo y perfilándose en este camino hacia la Pascua. Sean misericordiosos, decía Jesús. Y tener misericordia es aprender del corazón del Padre que acoge con cariño a todos los hombres, a todos aquellos que vivimos en este mundo, a cada una de las personas que están ahí, varones, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, que es que tiene este corazón compasivo, que es capaz de aceptar y acoger en su corazón nuestra fragilidad y desde allí nos quiere transformar, pero también nos invita a nosotros a tener esta misma actitud frente a aquellos que nos rodean. El juicio muchas veces nos puede apartar del corazón de los otros. Un juicio que a veces puede ser desmedido o incluso hay juicios que son bastante crueles, que destruyen a las personas. Juzgar es solo algo que le corresponde al Padre, porque solo el Padre de los cielos conoce el corazón del hombre. Nosotros no vemos las intenciones que están detrás, nosotros solo percibimos las acciones. Cuando somos así prejuiciosos, cuando nosotros nos dejamos llevar por el arrebato o a veces duramente criticamos a alguien, nuestro corazón se cierra a toda posibilidad, sin embargo el Padre siempre nos da una oportunidad de ser mejores. Por eso en este día, día lunes que comenzamos la semana, pidámosle al Señor que se aparte de nuestra mirada, de nuestro corazón, ese prejuicio que a veces nos separa de los demás, que tengamos esta misericordia y que si alguien se equivoca, lo animemos, lo invitemos a levantarse y a comenzar de nuevo. El Señor siempre tiene esa actitud. Cuando volvemos a Él, Él siempre nos transforma, nos toma de la mano y nos invita a empezar de nuevo. Que hoy día la misericordia reine en nuestra vida, en nuestro corazón, y que seamos también estos misericordiosos, que se sienten misericordiados, como dice el Papa Francisco, que han experimentado en la vida esta gran bondad y amor del Padre y que seamos también para otros bondad y misericordia para que puedan salir adelante. Que tengan un feliz lunes y el Señor les acompaña. ¡Gracias! ¡Gracias!